No está incluido, pero no te preocupes que hay unos floor plans en donde el denai está incluido. So, quiero que te enfoques en los acabados que Adam Holmes construye. Este, lo único que tiene de abrir es ese shower. Ok, ahora, lo que viene estándar es este shower, que es grande. Y es una fibra de, es una pieza o la pieza de fiberglass y no sense. Eso no va a crear molds o fongos, nada de eso. Tú sabes, cuando le ponen una silicona, este no es el caso. Pero colocamos el garden top y este shower porque hay mucha gente que quiere tener las dos cosas. ¿Qué viene estándar? Es un closet, aquí, de linens para linens en towels. Ok, es lo que viene aquí. Son lo único que tiene esta casa, los stainless clean, los stainless steel appliances, este shower y el denai. Del resto es completamente el estándar. Las mismas puertas, el faceboard, la carpeta. ¿El puso? El sink, el de losa. Los mismos fixtures, lo que son las lámparas. Tenemos dos abanicos que te vamos a colocar, uno en el master y otro en el living room. Le decía también a Hannah que las ventanas que utilizamos son las low windows, que son de double glass, para mejor eficiencia de la electricidad. Cuando el sol pega por fuera, adentro va a tener una protección UV que absorbe los rayos del sol. Y cuando colocas la mano por dentro de tu casa, nunca vas a sentir el calor. Entonces, eso va a ayudar a que tu energía, la electricidad, se llama energy efficient. No, 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 no. Pero un estándar low de nosotros está incluido en el priceboard, que tiene esta casa de $165,900. Y te vamos a incluir los reversos mosses en la cocina. Un sistema, ¿sabes qué? Sí, sí. ¿Tienes como cogen el agua para cocinar? Lo tienen que comprar. No, no, bueno, el fresh loss also también trae... Trae, bueno, pero el que es reversos mosses. Sí, eso lo tenemos. Y eso, ¿tú también lo tienes? Lo teníamos, lo teníamos. Lo vemos reversibles, sí. Sí. Es que todas las casas que necesitan es la limpieza. Porque si no, imagínate cómo se hace. Sí, la limpieza mejor. Bueno, pero eso es que incluiden el precio. Y solo antes lo hacíamos en toda la casa. Poníamos reversos mosses. Y ahora no. Porque sea muy costoso. Y ahora como le gusta mantener unos precios, ¿me entienden? No tan crazy en lehigh. So, tuvieron que... Nada, lo estamos haciendo aquí. Le estamos colocando el disposo. Muchos builders no hacen esto. Lo colocan como standard. Te vamos a dar los working store panels. Van a venir localizados en el garaje. Y le decía a Ana también que tenemos la promoción por el mes de febrero de construir el Floritón Saab. ¿Sabes cuál es? No. La grama, hierba. Oh, sí, sí. Cuando son de Cuba tengo que decir un nombre. Cuando son de un de Carabobo, colombiano. Ya en un momento en que no se puede decir. ¿Cómo le dices tú? ¿Dónde eres de Nicaragua también? No, en el cubano. ¿O tú en el cubano le dices en Cuba? Cubano-americano. Yerba. Yerba. A tú te comes la R. ¿Y tú cómo le dices en Nicaragua? Mi voz, sacate. Sacate. Los mexicanos le dicen sacate. No, los mexicanos le dicen sacate. Los mexicanos. Y bueno, ustedes lo pasan. No, también grama. Yo le digo grama. Pero si yo le digo grama a una gente de Puerto Rico. Bueno, no de Puerto Rico. No, el mexicano no entiende. No entiende. Mucha gente que ya le ha hecho grama dice que grama. ¿Eso qué es? Ya sé que es sacate. ¿Y los cabines vienen? ¿Esos cabines? Vienen así. Mira, a mí lo que me encanta de esta compañía y que me hace la vida fácil es decirte que la casa te la construimos exactamente igual, exactamente igual, a excepción de que los stainless steel appliances, ese shower y el denai son tres cosas que no están incluidas en esa presión. Del resto, los fixtures, la cocina, la alfombra, todo lo demás es exactamente igual. Y va a variar. Lo único que va a variar es dependiendo el floor plan que tú quieras construir. Pero imagínate que tu cocina va a ser lo mismo. Lo único que va a estar... ¿Cuánto es el stand-up shower? Ese, dos mil dólares. Y si te lo construimos del que viene más largo, tres mil. Con baldosa. Con tile. Eso se llama el bathtub in blue. Si lo quieres así como ya con la cerámica y todo, sabes que salen tres mil. Y es, por decir algo de aquí a allá, o sea, es súper grave. Pero así pequeño, el fiberglass, dos mil dólares. Construirte selenai de ese tamaño, sale adicional cinco mil quinientos incluyendo el screen. Pero ahí tenemos uno floor plan que Lennar está incluido. No, no, no tenemos una house. Ahora, nosotros con todo eso, este, William, te vamos a... ¿Tú te mantienes con la casa estándar como le decía a Hannah? Y después un poquito, un poquito de... ¡Claro! Así como hiciste en la casa esa. Porque mira, Adam Holmes, Lennar, Katie, Pooke, That's a matter. Ellos... Hacen mucho dinero en la prensa. Este es el... Este es otro cuarto. Este es cuatro cuartos y dos baños. Ah, espérate. No te preocupes, que yo me he ido a casa. Después estaba parando el dos. El closet. Este es otro. Esta tú no le ves a los Double Hand Love y Windows porque esta es una modelo que está aquí hace tres años. No creo. Tú por eso no las vas a ver aquí. Y hemos mejorado. La versión de esta casa, que hacemos ahora en este año... ¡Uy! Más bonita porque han hecho más detalles. Y este baño es completamente estándar. Si yo no, no quiero baño porque... ¿Te acuerdas lo que te decía que es una paga? No, no, no. No, 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 no. La única diferencia es que en el master va a ser grande. Pero en el mismo material. Ahora, los demás cuatro, ya tiene el pre-wired for the fan. Por ejemplo, mira. Siempre todo va a tener tu pre-wired. Entonces, ya tú tienes la panencia en el oído, tienes que comprar todo el índoo. Y ponérlo. Porque ya no te voy a poner... Y en cada pared siempre nos vamos a asegurar de que tienes un aula. ¿Ok? y ella dice que no se ve oh los clases estamos haciendo los preciosos este es el doble te tienes que meter ahí adentro y si acaso puedes ver lo que tienes ahí y no, ahora no sé que lo estamos abriendo lo estamos haciendo doble, ahí tengo su otro que te la puedo mostrar o te puedo mandar a una casa que ya tengo de estas que ya se vendió pero ya casi está en 1755 porque es parecido a la talla donde ustedes viven ahora esta es la 1725 y tú es la que tú tienes en tu casa ¿cuánto tienes? más o menos ¿y ustedes cuánto me ven? ¿cuántas niñas me diste que tenía? tres ok, se necesitan un cuarto para cada quien este, mira, el closet que te dije que estaba en el baño es algo parecido a este donde está el shower, un poquito más grande pero viene exactamente así para que pongas tus toallas y no enredes tu ropa con las sábanas y las toallas, esa es la idea William, mira este cuarto este es el cuarto ¿qué pasa cuando la gente desea comprar para nosotros? y no quieres hacer ningún upgrade aun cuando tu casa va a ser estándar te damos opciones de escoger diferente color en los cabinetes ahora, le decías a Ana también por mil dólares maple más resistente la madera esto es un upgrade raised panels y es maple y tú vienes aquí escoges tú sabes personalizas tu casa le pones los countertops que quieras no se ponen de acuerdo con los colores tenemos todas esas opciones en carpeta no sé si a ustedes les gusta el tile pero más adelante pueden poner el tile y también puedes te la pones el core standard esto es opción lo pusimos en este cuarto para que veas que también hacemos wood ahora hay dos tipos de wood este no es wood wood este es laminated pero también tenemos este el verdadero uno es laminated y el otro es real porque nosotros hacemos opciones pero es como yo te digo si tú vas a la Toyota y quieres el carro plane plane pero ya si le quieres navigator si le quieres ir en chair si quieres leather ya es un lujo claro pero nosotros te presentamos una casa plane para que la vivas ya si tú quieres mira los lujos try ceiling te podemos poner etcétera etcétera el color de afuera por ejemplo es que él me está poniendo en friends en youtube el señor Sergio mira tenemos varias diferentes tonalidades en los en el color de afuera que ya Adam Home preseleccionó entonces cuando ya las personas están decididas vienen y escogemos las selecciones dentro de los estándares no le cobramos adicional a menos que tú quieras hacerlo un upgrade ok eso básicamente tenemos toda esta selección de vinyls lo que el look mira hay uno que aparece de madera estos upgrade estos nada más es 400 si le quieres poner el look de madera pero si tú mantienes entre estos que son como el look como de si si como de no te no va a incluir en el precio ok so pero la calidad es lo importante porque yo le decía tenemos 21 diferentes floor blends desde el más chiquito que es el 1348 hasta 3.000 pies cuadrados y Adam Home no tiene 21 modelos para mandar a todo el mundo a verlo sino que las medidas que vamos vendiendo y las casas en la construcción van avanzando nosotros te podemos mandar ah mira yo quiero la 1860 por ejemplo esta es la modelo donde estamos ahora mismo ok si ves la blue line el de nai está por arriba pues quiere decir que es opcional es un upgrade tú pagas por ejemplo me dijiste que hay un modelo igual que está incluido el de nai ahora te voy a mostrar por ejemplo tengo la 1820 no la tengo aquí pero te la voy a mostrar por ejemplo un ejemplo si ves el blue line todo esto que va aquí y dice cover patio under the blue line that means you don't pay for it es included so porque está dentro de la casa es enclosed la nai forma parte del floor plan pero esto está adherido solo la gente paga por esto entonces muchas por ejemplo mira ahora aquí va una sino que no tengo todas porque no me caben tengo una aquí que es la 1820 esta también es bien linda esa la tengo en punta gorda una modelo así como esta está con furnish y todas así te la puedes mire y el nai está incluido en ese precio y casi es un mismo valor de esto para alguien que no quiere gastar los 5500 extra y construir el nai tienes 4th man densa claro ahora te lo doy y tengo la casa donde puedes ir en punta gorda queda como 30 minutos de aquí si coges live five live 75 30 minutos te sale y ahí está cerca está bien linda esa casa lo que pasa es que esa casa es narrow y hay mucha gente que le gusta guay ¿tú como te gusta? estás hermana yo es que no me fijo en eso yo entro en la casa y es como yo me sienta ahí porque a veces cuando uno lo dice a la gente que a mí de verdad y te pones a pensar en verdad yo nunca pensaba en eso pero cuando tú entras en la casa y la caminas y te imaginas viviendo en ella es ahí donde tú tomas la decisión así de sencillo si compramos esa por fuera y por dentro porque tuviste que entrar si ya yo vi lo que le pudimos hacer lo visualizas hoy aquí pongo mi sofá aquí pongo mi cocina lo que me gusta de esa que te voy a decir en 1820 es que en la cocina tiene un breakfast nook eso tienes tu formal dining y nosotros los hispanos nos encanta tener una mesa elegante bien se olvida para el cumpleaños la navidad el 31 y el breakfast nook donde tú comes el desayuno rápido cuando antes de irte si me entendiste si 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 y la otra bien elegante esa casa me gusta por eso y también me gusta porque tiene el lena incluido que lo tienes que pagar yo te la muestro si tú la quieres ir a ver con mucho gusto y yo te doy la dirección y vas y la ves pero este y con Adam House me decías Ana que ustedes cuando venden tienen por un buen down payment si nosotros prácticamente un ejemplo debemos 40 por la casa eso me decía Ana mira en la cocina de vosotros y marble floors ven a ver ellos pueden cuánto pueden pedir por esa casa cuando están cuando quiere usted por la casa yo estoy 160 para negociarla para yo quedarlo que quede 150 50 no hay problema esa cocina me mató mira la cocina es 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 esa casa tiene una ventaja oye no tú compras una nosotros